¿Qué son los componentes del sistema inmunológico para la destrucción de la bacteria? El macrófago, el linfocito T, el linfocito E, los anticuerpos, la bacteria Clostridium, en este caso el tétano. Esta es una historia que sucedió en un programa llamado Masterchef en su versión colombiana, donde el chef Mark Dowling se encuentra enseñando a su aprendiz Pierre Emerick Hansic cómo se debe afilar correctamente un cuchillo. En el momento, Pierre se distrae y se corta el dedo. Después del corte podemos observar cómo la bacteria Clostridium ingresa al torrente sanguíneo. El primer paso va a ser un acúmulo de plaquetas en la zona afectada para lograr un taponamiento. Posterior a esto va a llegar uno de los agentes inmunológicos llamado macrófago, el cual va a comenzar con una fagocitosis de la bacteria. Este va a formar un fagosoma que, ayudado por los disosomas, van a destruir la bacteria químicamente. Posterior a esto se va a unir el linfocito T al macrófago. El linfocito T se va a dirigir hacia el linfocito B, donde va a interactuar con los antígenos proporcionados por el macrófago. El linfocito B va a generar anticuerpos, los cuales van a ser los encargados de la destrucción posterior de la bacteria Clostridium. Hemos representado gráficamente el papel de los anticuerpos destruyendo la bacteria. El macrófago va a volver hacia el agente infeccioso para causar una fagocitosis definitiva y la destrucción de esta bacteria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!